¡Suscríbete al canal! Los equipas con cultivar o con picar minerales simplemente por acompañarte y están ganando muchísima experiencia Y son muy fáciles de subir relativamente porque simplemente es ir haciendo cosas en la aldea y gracias a eso vas leveleando Pero tenemos algunos personajes como por ejemplo Ariel o Úrsula los cuales no se mueven del agua y no nos pueden acompañar Y subir la experiencia es un coñazo y para no tener que estar esperando día a día a darles, hacerle las preguntas diarias, objetos favoritos y demás Tenemos una forma con la cual vamos a poder levelearlos en 10-15 minutitos así que chicos ¡Vamos a verlo! Como ya he mencionado tenemos varios personajes en nuestra isla o en nuestra aldea los cuales son difíciles de conseguir Por ejemplo tenemos a Merlin, a Wally que tendría la recolección de los arbustos frutales y demás Que estos son relativamente sencillos o picar minerales simplemente por acompañarte y picar piedras pues aparte de darte más objetos También nos darían más experiencia de personaje entonces esos personajes son muy fáciles de subir Que serían todos estos de aquí, Mini, Goofy, el tío Gilito y demás son súper sencillos Pero tenemos el caso de Ariel y de Úrsula los cuales no nos pueden seguir y puede ser un poco tedioso el levelearlos a nivel 10 Recordad que para hacer toda la cadena de misiones de ellos y conseguir la recompensa de nivel 10 los tenemos que tener a nivel 10 Y poder realizar y completar todas las misiones Y es lo que me he propuesto porque estaba cansado de pasar día a día, hablar con ellos, darle el objeto favorito Los objetos favoritos muchas veces suelen ser muy complicados de conseguir En este caso no porque tendríamos el algodoncillo naranja que bueno esto sí que lo podemos conseguir bastante fácil Pero el resto de objetos o hay que cocinar o un diamante ¿Quién tiene un diamante? Yo todavía ni siquiera lo he conseguido Me imagino que será de la última zona del mapa por desbloquear pero diamantes no tengo Entonces es bastante complicado Y pasa exactamente lo mismo que con Úrsula Tenemos que craftear o cocinar los helados pero tendríamos el algodoncillo como único objeto Así que vamos a ver que más nos sirve para subir Antes que nada voy a explicaros un poquito la organización que yo tengo en toda mi aldea Y es que en todas ellas al lado de la tienda de Goofy he colocado un cofre En el cual en ese cofre en cada una de las zonas voy colocando todos los alimentos, las flores y los materiales que consigo en esta parte del mapa Con esto lo que consigo es no saturar mi casa con cofres por todos lados Y en cada zona simplemente vengo a esta zona, me farmeo toda esta zona, lo coloco todo dentro del cofre Y así cuando necesito un objeto de esta parte del mapa pues lo tendríamos aquí ¿De acuerdo? Pasa exactamente igual con los cultivos aunque con los cultivos aún los estoy crafteando Pero tengo lo mismo en todos los mapas Entonces, ¿qué objetos vamos a necesitar que no sean sus favoritos? Y son las gemas que como veis son súper fáciles de conseguir Quizá las que son de colores así diferentes cuestan un poco Pero por ejemplo la verde y la roja podemos conseguir muchísimo Otro pequeño truco es que aunque una roca no tenga visible las gemas Esta nos puede dar gemas Así que aprovechad cuando estéis en una zona farmeando A picar todas las piedras porque cualquiera de ellas nos va a poder dar una gema Y recordad, son las que vamos a necesitar ¿Veis? También tendríamos las flores Así que yo lo que hago es me vengo a esta parte del mapa Y me lo farmeo en 5 minutos Es que no tardo mucho más, ¿por qué? Porque también tengo limpias, como veis, toda la zona He quitado todos los arbustos, piedras, árboles, todo Para a simple vista ver todos los materiales Y no estar dando vueltas Porque sí que es cierto que en algunas zonas Con los árboles y demás no se veía absolutamente nada Y como todas estas zonas las vamos a redecorar Pues me he dicho, pues lo quito todo y listo Para la madera es exactamente lo mismo He colocado 3 árboles, solo 3 árboles Y en estos 3 árboles me farmea toda la madera Y todos los tipos de madera que tendríamos en esta zona Es una forma rápida de farmeo Si no tenéis mucho tiempo para jugar Como es mi caso, que yo estoy trabajando Y al igual llego después de 15 horas de currar Estoy aquí una horita en el juego Me farmeo todo el mapa Lo coloco todos en sus cofres y listo Vale, aquí, veis, voy colocando simplemente Pues todos los objetos que consigo en el mapa Lo que sí que tengo ganas es que ya empiecen a mejorar Todo el tema de los cofres Porque los de Disney se les ha olvidado recordar Que a todos nosotros nos gusta mucho farmear Y que necesitamos 200 cofres para poder tener todos los objetos Pero bueno, ya sabéis más o menos cómo organizar Ya habéis visto también lo que vamos a necesitar Que básicamente son gemas y flores Vamos a ir con Ariel Uno de los personajes que tengo más low level de amistad Para ver qué es lo que tenemos que ir haciendo ¿Dónde estás Ariel? A ver, veis aquí La tendría a nivel 4 Su objeto favorito en el día de hoy Recordad que estos objetos de aquí Van variando todos los días, ¿de acuerdo? Sería el algodoncillo naranja La tarta, que no me voy a poner a cocinar Y el diamante, que ni siquiera lo tengo Vamos a ver lo primero Qué conseguimos de experiencia Cuando le damos su objeto favorito En este caso el fácil Que sería el algodoncillo naranja Que acabamos de conseguir en la zona del pantano Así que venimos con Ariel Ariel, no te vayas, no te vayas Ven, 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 ahí está Vamos a darle su flor favorito Eso le da muchísima experiencia cada día Entonces eso, tenerlo presente Es lo primero que le voy a dar Y yo de vosotros, si queréis subirla a nivel 10 Lo que haría es farmearme todos los materiales Y hacerlo en un mismo día Recordad que tardaréis Si tenéis los materiales En 10 minutos lo tenéis Es bastante, bastante fácil Lo primero, hablamos con ella Ya sabéis El diálogo diario Muy fácil A veces te suele hacer preguntas y demás Pero bueno, aunque las falles La recompensa de amistad Te la da exactamente igual Y ahora le vamos a dar ya directamente el regalo Lo primero que le vamos a dar Va a ser el algodoncillo naranja Que sería este de aquí La tarta no la tengo Y el diamante tampoco lo he conseguido todavía Así que le vamos a dar el objeto Recordad que los objetos diarios Solo son uno Es decir, si le damos un segundo algodoncillo naranja Sí que nos dará recompensa de amistad Pero no nos dará tanto como la primera vez Que veis, ya directamente hemos subido a nivel 5 Nos ha dado bastante barra de experiencia Y ahora vamos a comprobar que si le doy otro No me va a subir tantísima experiencia Como me ha dado la primera vez Ya veréis Vamos aquí Exactamente lo mismo Tengo un regalo Le vamos a dar la misma flor Que sería su favorita Pero veis que ya me sale abajo como chequeado Y me sube muy poquita experiencia Es decir, que a partir de ahora Lo que tenemos que hacer Es darle objetos random Para subir lo más rápido posible ¿Qué es lo que más le sube? Pues es cualquier flor ¿De acuerdo? De cualquier zona del mapa Y las gemas Gemas salen un montón Así que lo primero que voy a hacer Va a ser gastar las verdes ¿Veis? Nos da bastante experiencia Ha subido bastante lo que es la barra Y flores conseguimos a mansalva Todos los días Así que es muy fácil Y no solo sirve para Ariel Sirve para cualquier personaje Imaginaros que tenéis a Donald Y Donald lo tenéis a muy baja experiencia Y no tenéis ganas de hacer La extracción de minerales O lo que tengáis seleccionado para él Pues le podéis hacer exactamente lo mismo Darle flores Y darle gemas Así que me voy a quedar por aquí Entregándole todo Mirad lo rápido que estamos subiendo Acabamos de subir a nivel 5 Le vamos a dar unas cuantas flores Y directamente vamos a subir A nivel 6 ¿De acuerdo? Exactamente igual que con las gemas Vamos a probar ahora mismo con las gemas Le vamos a dar por ejemplo Una gema verde Que tengo a toleladas Y mirad el trozo de experiencia Que nos acaba de dar De hecho simplemente Entregándole otra gema En teoría Ya deberíamos de subir Efectivamente a nivel 6 Como veis Estos dos objetos A cualquier personaje Le sube muchísimo la experiencia Me voy a quedar por aquí Leveleándola a nivel 10 Voy a ver más o menos El tiempo que tardo Voy a poner el cronómetro También vamos a ver un poquito Cuanto material usamos de cada Y os veo Vamos a por Los últimos elementos Habré gastado más o menos Unas 25 flores Y unas 25 gemas Verdes Tenía un montón Así que tampoco Habrán sido unos 50 60 objetos Que le he dado Pero gracias a esto Y en 10 minutos Acabamos de subir A nivel 10 Bueno Aún le falta un poquito más Pero lo tenemos ya chicos Muy guapo este sistema La verdad es que me estaba Rompiendo la cabeza Porque necesitaba Lelear Sabéis que estamos haciendo Las misiones de todos los personajes Para subirlos a nivel 10 Y conseguir la recompensa Y Ariel y Úrsula Los tenía súper atrasados Porque me parecía Muy mal Que la experiencia Solo la pudiera subir Un poquito todos los días Y se me estaba haciendo Súper tedioso chicos Ahí está Ahora sí que sí Acabamos de subir a Ariel A nivel 10 Y ya con ella Podríamos Completar La misión La misión personal Ha sido muy fácil En 10 minutitos Ya os digo Yo es que farmeo mucha piedra Es decir Sabéis que estoy haciendo Todo el tema De los caminos de mi aldea Y demás Y farmeo mucha piedra Entonces gemas tengo Pero a montones Tengo muchísimas gemas Pero Hay que tener en cuenta Un par de cosas De las gemas Que también Lo vamos a ver ahora Un segundito Hay que no mirar una cosa Esto ya lo teníamos por aquí Vale Tenemos Como bien sabéis Dos tipos de gemas Por ejemplo Tenemos la gema verde normal Que no sé cómo se llama Pero bueno Tenemos la gema normal Y luego tenemos la brillante Las brillantes Suelen costar más En conseguir Entonces Mi pequeño truco Es que uséis Las normales ¿Por qué? Porque nos van a dar Exactamente La misma recompensa De experiencia Como veis Yo aquí tengo separadas Todas las brillantes Estas intento No gastarlas Porque son muy escasas Cuesta bastante De salir A comparación De las normales Que las normales Sí que nos salen a patadas Y en este cofre Tengo pues Las normales ¿De acuerdo? Y de ahí voy tirando Con todo lo que necesito Como veis Se consiguen súper rápido Pero lo dicho No gastéis Las gemas brillantes Y aprovechad A usar Las gemas Normales Porque nos van a dar La misma cantidad De experiencia ¿De acuerdo? No las malgastéis Sabéis que los recursos En este juego Algunos son bastante limitados Igual que los Los fragmentos De Dreamlight Los fragmentos De la noche Y todo esto Intentad No gastarlos Nos vamos a ir A por el siguiente Porque ya que estoy puesto Me gustaría también Mira Ursula Está en su casa Perfecto Subir a Ursula Y ya con esto Sí que voy a tener A todos los vecinos De nuestra aldea Lebeleados A nivel 10 Y ya podré Tranquilamente Ir completando Todas las misiones Nos vamos a ir A hablar con Ursula Espero que no esté durmiendo Que se ponga a dormir En breves Me ha dejado entrar Así que perfecto Y vamos a verlo Vamos a ver Su objeto Personal A ver Sentarse No, quiero hablar Hablar ¿Dónde está la opción De hablar? Eh, ahí Te enganché Hola, encanto Vamos a hacer exactamente Lo mismo Lo primero El diálogo diario Esto nos va a otorgar Bastante experiencia Así que aprovechadlo Siempre que podáis Bastante aleatoria Las respuestas También que le podéis ir dando Y vamos a hacer Exactamente Lo mismo ¿Vale? Lo primero que le voy a entregar Va a ser su flor favorita Que también ya la tenemos farmeada Y ya hemos visto también Como se conseguía Eso simplemente os vais a A la parte de colecciones Os vais a recolección Y veis en que zona del mapa aparecen ¿De acuerdo? Aquí tendríamos la sopa La algodoncilla azul Y el polo tropical Que no tengo ganas De ponerme a hacer helados Así que le damos la flor Con eso Casi, casi Subimos A nivel 7 Y Voy a hacer un pequeño parón Me voy a hacer Exactamente igual que con Ariel Voy a empezar a darle Todos los objetos que pueda Para levelearla Hasta nivel 10 Vamos a ver también Cuanto tardamos Vamos a ver si es lo mismo Y os cuento Ya casi lo tengo chicos Estamos creo que A un objeto ya De conseguir el nivel 10 He gastado más o menos Lo mismo Habré gastado Unas 50 gemas Unas 50 no Perdón Unas 25 gemas Y bastantes flores Pero es que Es que las flores Tenemos a montones Y a patadas Y como le sirve cualquiera Nos va genial Para este truco Ahora sí que sí Por fin Ya tenemos a Úrsula A nivel 10 Lo dicho He tardado más o menos Lo mismo Sabéis que estaba Dos niveles por encima Pero bueno Más o menos Ha sido bastante rápido Sí que ha sido más rápido Que con Ariel Que la tenía a nivel 4 Pero merece muchísimo La pena Ya os digo En esta habré tardado Unos 10 minutos Pero porque estás ahí Pero porque estás ahí clicando Y perdiendo un poquito El tiempo En ese aspecto Pero ahora sí que sí Chicos Ya tengo Todos los personajes A nivel 10 Para todos los que Mira amistad Da regalos Pum 251 de 140 Me llevo esto Haz mejores amigos Ya 15 de 15 También completo Da regalos también Nos dan un montón De Dreamlight Por hacer esto Y ya os digo Hemos tardado 15 minutos Lo máximo que hemos tardado Con Ariel Porque he perdido tiempo Haciendo otras cosas Por en medio Así que Bastante guay Esto también Y aprovecho que estoy aquí Para cobrar todo esto Sobre todo las tareas De Dreamlight diarias Porque a medida que Vamos completando esta Nos van saliendo nuevas Entonces Estaros atentos Y cuando completéis una La cobráis Para que os aparezcan nuevas Y sigáis ganando Experiencia de Dreamlight Y ahora sí que sí chicos Todos los personajes Por fin A nivel 10 Estos son fáciles Con la recolección Pero los que más Me estaban costando Eran los de agua En el caso de Ariel Úrsula Lo siguiente que tengo En pendiente sería Desbloquear al príncipe Eric Imagino que será Que con las misiones De Ariel O de Úrsula Eso ya lo veremos Así que chicos Muy contento Con todo lo que hemos visto Y hasta aquí chicos El vídeo de hoy Ya hemos visto Cómo levelear A nivel 10 En 15 minutos Cualquier personaje De vuestra isla De vuestra aldea Muy fácil Ya que es gracias A la recolección De flores Y de gemas ¿Qué pasa si no tenéis gemas? Pues vais a tener flores Seguros Sí o sí Rodeados En vuestra aldea Así que está muy bien Es un sistema muy fácil Esto seguramente Lo voy a subir Dentro de 2-3 semanas Este proceso La verdad es que ya Lo habrán subido Miles de personas Pero bueno Yo la verdad es que Lo acabo de descubrir Y me ha parecido genial Así que chicos Por aquí voy a ir dejando Ya el vídeo Espero que os haya gustado Que os haya servido Y si es así ya sabéis Dale like Y suscribíos al canal Adiós ¡Suscríbete al canal!